Dice el técnico que tiene que cambiar todo. Tardará entre cuatro y cinco horas. ¿Cómo pudo pasar? ¿No es raro? Lo cambiamos hace un año. A veces pasan estas cosas cuando tienen defecto de fábrica. Creo que este cable venía mal. Está bien, dale lo que te pida. Te dejo a cargo. Avíseme si necesita algo. Estaré afuera. Tía, ¿por qué se fue la luz? Eh, la están arreglando. No te preocupes. Volverá muy pronto. Todo está bien. Lo estoy arreglando. Qué bueno. ¿Quieres jugar, tía? Juguemos, me parece bien. Está funcionando. Muy bien, lo vamos a lograr. No te pongas nerviosa. Cuídate. Tía, tengo que hacer pipí. ¿Me esperas un momento? Está bien, mi vida. Tío, estamos a punto de jugar. ¿Te quedas con nosotros? Pero primero voy al baño. Así es como tenía que ser, como en los viejos tiempos. Que Yusuf no se entere de nada. Ni te lo imagines. Nada en esta casa volverá a ser como antes. Cada segundo que pasa solo te aborrezco más. Mejor vete haciendo a la idea. Entonces aprenderás a fingir si quieres estar con Yusuf. Ten eso en mente. Te compré un juguete, campeón. ¿Te gustaría ir a verlo? ¡Ah! ¿Me compraste uno? Dame la mano. Ven. Dame la mano. Ya casi lo lograré.